Pero terminó, gracias a Dios, todo bien. ¿Van a festejar en casa? Sí, vamos a festejar todos en casa. Todos, menos vos. Mi amor, te extraño mucho. Yo también. Mirá, me fijo la cámara y contestame lo que te voy a preguntar sin pestañear. ¿Qué me vas a perder? Dispará, dale. ¿Con quién pasa el año nuevo la vecina? No, conmigo no. Pestañeaste. No, no, perdón, no pestañee. Hice así como hace cualquier persona cuando, bueno, pestañeo. La verdad, Juan. No, pero no tengo idea. Seguramente te lo juro. Miráme, miráme. No sé, con Michelle lo pasará. ¿Seguro? Sí, seguro. Bueno, cambiemos de tema. Contame vos, ¿cómo festejaste allá? Fue hermoso. Fuimos con un grupo de peluqueros al restaurante que está en la Torre Eiffel y a las 12 tiraron fuegos artificiales. Se iluminó todo París. Solamente faltabas vos. Je t'aime, Juan Custó. Oh, je t'aime, je t'aime. ¿Qué pasa? Ay, perdón, Quinter, ¿cómo pasa? Aurora. Ah, la saluda a Aurora. Aurora. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué haces? Feliz año nuevo. Feliz año nuevo, polaca. ¿Cómo estás después de todo lo que pasaron? Uy, sí. Rogando que se termine este año, imagínate. Tremendo año. Uf, tremendo, tremendo. Bueno. ¿Vos bien? Extrañendo mucho, pero ya falta poco para terminar el máster que estoy haciendo de peluquería. ¿No sabés todo lo que estoy aprendiendo? Lo voy a practicar con vos cuando regrese. Bueno, no lo quiero interrumpir. No. Un pavo, una Waldorf, un pionono y las cerezas, como le gustan a Juan. Y allá que estarás comiendo, ¿no? Porque te estarás muriendo de frío. Mirá acá cómo estamos, con la transparencia. No, no te des así. Mandale un beso muy grande. Estás monísima. Estás monísima. Decí lo linda que estás. Monísima. Mirá cómo llevas embarazo a esta chica. Sí, está muy bien. Un segundito. ¿Algo más le querés decir? No, no. Ya me iba. Te espero en la mesa. Sí, claro. Los chicos. Sí, los chicos. ¿Todo bien, Aurora? Feliz Año Nuevo. Todo bien. Vamos con Tuti, 2014. Sin palabras. Que esté la polaca me tranquiliza un poco, contradictoriamente. ¿Qué vos viste? No, además me gustó la actitud de la polaca con vos, abierta. Esta es la polaca que yo quiero. Me extraña que me digas una cosa así. En la vecina no confío, Juan. Ahora vos. Le voy a tirar un... Fuerte. Disparos fuertes, esto. ¿Cuánto me amás? Pero decímelo, mírame fijo a la cámara sin pestañear. ¿Cuánto me amás? Un poquito más que vos. Ay, mi amor, te amo.